Bueno, vamos a continuar, oye como me gusta esta canción, dedicada para toda la banda Nos vamos a apurar, nos la vamos a echar de voladita porque ya nos están regañando, eh Ya nos están regañando en esa brava Oye, se llama Marisol, esta noche Se llama la cumbia Vamos a bailar una cumbia que se llama Marisol de voladita para que bailen las güeyes Todo en la banda de los huesos Oye como suena, se llama, se titula Marisol, se van a ir a la clavilla Vamos a bailar los hermanos Chino Todos nos contan locos El forever Angelito de que huepa César E.B.P. Sapo que saca de calera ya por favor Es interesante que el salón para Lito Martínez Van a ir a la clavilla del barrio Van a ir a la clavilla fanta, es puro de acá Oye Todas las chicas esquinas Estampión Angelito de que huepa Todas las bandas del calvete que chifla El cienfrujito El cienfrujito El cienfrujito salimos a los gallos llenando Los cienfrujitos de cienfrujitos de pocos La chica torpeza La chica torpeza La chica torpeza Con el cienfrujito Y en el gala es presente La chica torpeza La chica torpeza Las chicas esquinas Esta es la música del chamoco ¡Hola, lindos! Un sabonetito ¡Vincans de peluche! ¡Vámonos a bailar! Esta noche sonido súper raro Vincans de barro y cibela La piña excelente Canten la copia Caballeros Gresy ¡Loco contigo, Dios mío! El centro jinto del Carmen Ya, amiguito, ya Es un buen día usted Se me echó la chica Cuarenta personas chicas predivin Es canciones chicas Paché Angelita Sique Dice sabor San Felipe Guerrero 13 Otra vez llegue a Rizzo Malpictor Araceli Minasilese La pequeña Sánchez En la cara no En la cara no Rimos canónimos Y la gente Martínez En vuestra plus Y toda la batota de los huesos Dicen con luz con los dios Peñalzón y llenos chuchito Mira Juan 2.78 Juan 2.78 Juan 2.76 Juan 2.70 Juan 2.70 Juan 2.70 Juan 2.70 Peñalzón y llenos En la pequeña Sánchez Ahí vamos Para chicas con camanilla Cali Sánchez Sánchez La princesa de Troye Peñalzón y Maricaro Chuchito Atención La'Manima La manta H Trif Pبي Ese Cachito 那我們 De Chus Bueno Montoro Fui Tarazón y Alma Solidera Van a district Ah, perdón la fleximanía. Ah, perdón la fleximanía.